Ya no quiero que me quieras, no soy necio Ni dirijas tus miradas hacia mi Lo que quiero para ti es el desprecio Vive feliz como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura No te fijes que lo que pasó voló Ya no quiero que te metas tú conmigo Y me dejes en el mundo a vacilar En el tiempo que te quise me engañaste Ahora ni modo yo ya me voy a casar Ya no quiero que me quieras, no soy necio Ni dirijas tus miradas hacia mi Lo que quiero para ti es el desprecio Vive feliz como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura No te fijes que lo que pasó voló Ya no quiero que te metas tú conmigo Y me dejes en el mundo a vacilar En el tiempo que te quise me engañaste Ahora ni modo yo ya me voy a casar No te fijes que te metas tú conmigo